quejándose pues precisamente de que no les dejase ver y es como bueno a la próxima la resto vale y todo lo que hable lo voy a llevar en mitad de la mitad de la plaza del pueblo para que todo el mundo lo pueda ver o sea que como ve que esté en una situación un poco que tengo que ir a puntapiés ¿y qué mierda le importa a esa señora lo que pasó? ¿deje de pasar? no, si es a general, si es que Blackwater en sí se está poniendo muy en contra de los sheriff y como esto sigue así viendo como está yendo Valentine voy a solicitar el traslado principal de nuestra sede a valentine lo mejor que podéis hacer de hecho la comisaría de valentine es mucho más cómoda que esta no sé si la has visto por dentro de hecho por eso les digo si al final las cosas siguen así no digo que deja abandonado el pueblo pero no podemos actuar ni llevar bien a los detenidos en un sitio donde no se nos quiere ¿sabe? hola buenas hola hola ¿qué ocurre? no hola ah bueno creo que es el nuevo ¿no? sí, sí, sí. Soy nuevísimo, soy nuevísimo. sí, 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 nuevísimo, 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 me voy tío no me reconoce nadie no, 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 no que me... que me... no, no, no escuchen que yo soy muy mala con los nombres lo juro madre mía, vale si si de si de ti me lo puedo creer el pero de la marcha no, pero si yo he dicho si era cach. yo he dicho si era cach, pero bueno no sabía si era el o no Yo soy muy mala con las caras Con los nombres voy bien, con las caras no, ¿vale? Os parecís mucho todos No sé que es peor De hecho eres idéntico a Derek No, 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 por favor ¿A que sí? ¿A que es idéntico a Derek? De hecho A ver, a que sí, es que si lo mira tiene un aire Es Derek bajito ¿Usted? ¿Usted es inglés? ¿Usted es enano? Se llama Ekai, yo no creo que sea Ah, no, no, pues entonces muy inglés no es No, ¿verdad? Bueno, voy a Me voy a recoger y dormir Descansa Descansa, descanse y tenga mucho cuidado Sí Espero veros mañana Claro, será el caso, será el caso No se preocupe Venga, que descansen ustedes también Buenas noches Bueno, el nuevo Que no es nuevo, pero que no reconoce nadie A ver, en mi defensa Oh, Derek chiquito En mi defensa, en mi defensa diré que si yo le conocese me preocupo Ya sé cómo decirle El que me ha intentado arrestar Si me pegáis con un palo me lo le metes, ¿eh? A ver, yo es que te he visto con el uniforme y no te he visto... ¿De verdad? Madre mía, por iría Y hablándome así Ay, Dios mío Me voy a rezar Concretamente diciendo Deténganse Deténganse Escúchame, se me metió el culo para dentro, ¿eh? Tienen las ropas más comunes, yo creo, de todas las tierras La verdad, la verdad es que sí ¡Pero qué es esto, tío! ¡Pero qué es esto! 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 ¡Pero no se lo tome a mal, que yo le he conocido hoy y no me he presentado! Eso es bueno, eso significa que va a la moda ¿Tú sabes? Es terrible ¿Qué pasó? Es que no me está disparando Me está dando por dos lados A ver, que conste que yo te he reconocido, solo que he dudado Tiene una boina como mi abuelo Oye, que las boinas están de moda Y ser preciosos, por eso lo digo Ser rústico pero bonito Es como el que usa una gallina, yo qué sé Ahora no sé si sentirme la gracia La verdad es que yo tampoco Yo ya no sé Yo ya no sé Pues me voy Es que usa el don de la palabra de una forma muy curiosa a veces ¿Por qué me cuesta vuestro idioma, pero cuánto tiempo tengo que decirlo? Por cierto, he leído el periódico ya, de Lady Zephyr ¿Qué periódico? ¿Hay nuevo? No sé, es la nueva entrega, creo Ah, no, ese lo leí ya Ah, sí, sí, lo hemos leído Yo no Tengan en cuenta que yo suelo huir de esos periódicos También quiero decir La atención de todos Primero, permítanme felicitar al señor Henry y a la señorita Bia Quienes han confirmado que están en una relación Su cercanía y la química evidente entre ellos No han pasado desapercibidos Y ahora es oficial que son una pareja Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas Y esperamos que su amor florezca cada día más Además, he escuchado que el renombrado domador ha acogido a Bia bajo su ala Tratándola casi como una hija Este acto de generosidad y cariño Habla mucho de su carácter Y del afecto que siente por ella Es reconfortante ver como los lazos familiares y la amistad se fortalecen en nuestro querido condado Atento a esto Esta otra noticia es Uff En otra noticia emocionante Parece ser que el señor domador ya está oficialmente con la joven dama a quien regaló el caballo Su generoso gesto fue inicialmente mal interpretado Pero la verdad ha salido a la luz Y ahora están juntos como pareja No puedo evitar desearles lo mejor Y expresar mi esperanza de que pronto se casen Y comiencen una familia Una pronto descendencia sería una bendición para ellos Y una alegría para toda la comunidad Con lo que quiere madre ser madre En un mundo lleno de incertidumbre Es maravilloso ver como el amor y la amabilidad encuentran su camino Estas historias no recuerdan que a pesar de todo Siempre hay razones para celebrar y esperar lo mejor Ahora Aquí ya has visto que el tema del texto cambia Sí, a ver Ahora Hablando de los peligros y las curiosidades de nuestra querida Sondennis Me he enterado de una situación que no deja de ser intrigante Ocultar relaciones en esta ciudad es una tarea ardua Como lo demuestra una reciente escena presenciada fuera del ring de boxeo Una pareja, o al menos eso espero Fue sorprendida compartiendo un momento muy íntimo Todo bajo la atenta mirada de algunos curiosos y un par de arbustos juguetones No, no, ven, ven, ven Ven, 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 ven No, no, ya, guapa No, no puede subir No puede subir La escena resultó casi cómica Pero también nos deja con muchas preguntas Espero pronto conocer la verdad detrás de estos encuentros clandestinos Porque en Sondennis Nada permanece oculto por mucho tiempo Para aquellos que buscan una pista sobre la identidad de la dama involucrada Les diré que es una chica de ediciones anteriores Podría ser que esta situación revele más de lo que inicialmente pensamos Ah, y esto no acaba aquí Por favor Y no podría dejar de convertir otra historia intrigante que ha llegado a mis oídos Parece que dos figuras prominentes de nuestra sociedad fueron vistas en una situación similar Compartiendo miradas furtivas y conversaciones usurradas en un rincón menos trascado de la ciudad Aunque no mencionaré nombres por respeto a su privacidad Es evidente que hay algo más que simple amistad entre ellos La curiosidad está en su punto más alto Y no puedo esperar para ver cómo se desarrollan estos acontecimientos Queridos lectores Recuerden que los arbustos tienen ojos Y las paredes tienen oídos en nuestro encantador condado Continuaré observando y relatando cada detalle que merezca ser conocido Porque en este lugar, cada historia, por pequeña que sea Merece ser contada Solo con la gracia en serio que solo le dice Phil Puedo proteger, lo veremos pronto Con expectación y afecto le dice Phil ¿Cómo se lo pasan los arbustos de este país? Sí, sí, sí Marshall, te juro que fue sin querer Nada Una, que quiere tener una conversación tranquila con alguien y acaban los periódicos ¿Cómo se lo pasan los arbustos de este? Sí, sí Y podríamos hacer custa a una dama y la intente tal Porque entonces acaben los periódicos también, la aviso En el mejor de los casos, termina como Bia y yo Que siempre han dicho cosas positivas En el peor de los casos, le ponen... Le ponen como a mí Usted preguntando a unas personas que me confunden con otro Henry, muévete, Henry, muévete, Henry, Henry, Henry Yo... Es que dejémoslo en que no me tiene mucha precio No me tiene mucha precio Yo... Mire, lo mejor que le puede pasar es que acabe como Henry y como Bia Que es un... Puede que sean pareja Que bonito Que intrigante verles juntos Y luego puede acabar como yo ¿Y qué tal los arbusto? Ajá Luego puede acabar como yo Que piensa que está teniendo un momento íntimo Con la persona que quiere Y resulta que, aparte de arbustos Observándola Pues tiene, al parecer, mil ojos Sí Ahora imagínese La escena de yo Enfrente de ese arbusto Sin saber que ella estaba ahí Tranquilamente Hablando con la persona con la que... Tal Y, pues al parecer Más gente a mi alrededor De la que yo no me entere Pegando puta oreja a lo que hacía Para acabar en el puto periódico Otra vez Porque si no lo sabe De nueve entregas Yo aproximadamente salgo en siete Pero será chivato La ha chivado, sí Ya le podría haber chivado cuando... De amor, de la gente No, 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 no No hace falta De verdad No hace falta Maravios, tío Ajá No, si lo del dicefiro es increíble Si, eso es una maravilla O sea... No, 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 no Usted piensa que está teniendo un día tranquilo Que no va a pasar nada Y de repente... Yo les hablo... Les hablo desde aquí dentro En una zona más o menos segura El techo, el techo Mejor... Deja el caballo tumbado Anda Sí Hace frío, sí Hace frío, sí Date un agua, hijo Date un agua Yo por eso prefiero estar con un perfil bajo Así que pasan esas cosas Por lo que sea No, no Si yo... Yo intento mantener un perfil bajo Incluso oculto Pero como... Pero como ve... Y lo lleva, y lo lleva No, sí Solo se enteráis de mi vida privada Por un periódico de una tía Que vete tú a saber dónde está Por fil bajo A la altura del árbol Básicamente No, pero es que La cosa es que La señora o el señor Que me pilló a mí Con... Con... Con esa persona O sea, no solo me pilló a mí Sino que pilló a esta mujer En el arbusto O sea ¿Cuánto tiempo llevaría Yo no estoy seguro Yo no estoy seguro Yo no estoy seguro Pero creo con ver a la persona Porque alguien nombró a esa persona No sé, no... A ver, lo único bueno es que no ha mencionado Bueno, sí, sí ha mencionado quién es Solo que lo mencionó en una palabra en francés Sí Entonces No, no, es que el problema es que No es lo... A ver Lo problemático y lo peligroso No es el periódico Lo peligroso es la gente A ver La gente se puso a comentar esto Aquí en la taberna Y salieron todos los nombres Bueno, este es primero El último Apellidos incluidos Lo ha salido todo Yo les digo una cosa La próxima vez que nosotros Vayamos a investigar un asesinato Ni en contacto con civiles Ni nada Directamente a la imprenta Y hablar con la señora Que escriba esto Que nos resuelva asesinato Quién lo hizo Quién lo hizo Por qué lo hizo Y... Sí, sí, tal cual Por cierto, Marshal Yo en... En nada y menos Me voy a planchar la oreja Vale, vale Nos quedamos nosotros Que le iba a decir, Marshal A usted le suena una canción Que haya Vi Yo casi que... Me voy a ir a acostar Casi que ya ¿Tú estarás por aquí mucho más tiempo? No No lo sé ¿Por qué no? ¿Qué? Quiero morirme ¿Pero por qué? Porque yo que... Yo quiero... Ya sabes Quiero un beso Mire, escúcheme Soy una persona Que intenta mantener Toda su vida En privado Pero muy en privado Y parece ser que En mi vida lo conocen ¿Arbustos? Pero... ¿Arbustos? Ajá ¿Arbustos? Sí, sí, sí No es por desilusionar Sí, sí, sí El arbusto El arbusto Y todo el mundo Que lee la puta revista No, no, no Es que en esta verdad Había mucha gente Estaba mucha gente Pues imagínase mi cara Cada vez que veo A los del pueblo murmurando Y digo yo ¿Qué está pasando ya? Y llego a la taberna Y... ¡Ja! ¡Mira! Un periódico Y yo Ay, Dios mío Entonces, ¿qué realidad Dormir? Sí, yo... Que todo el mundo sabe quién Madre mía Me van a buscar la ruina ¿Qué? Había mucha gente Que se dijeron No, por saber Porque es que Lo sé me hacer Si irme a dormir Ya también No, no Créame Pues eso ya como Como tú es Tengo un tema un poco más serio ¿Has visto Los últimos dos informes Que he dejado? Eh, sí, sí, sí Hay uno que me preocupa Hay uno que me preocupa mucho ¿El de la taberna? Sí, ese me preocupa mucho Eh, eh, antes de que me vaya Marcia Bueno, los dos Vamos para adentro Un momento Vamos para adentro Que esto lo sabe Finn Pero si lo sabes tú Casi que mejor también A ver Bueno Eh, sí, sí, sí Porque hoy me he enterado De cosas más feas todavía De respecto al tema de Del salón vacato ¿Cómo? Llevo yo una mañanita con eso Que me da miedo ya Eh, ustedes, ustedes saben La versión de la médico De la médico Sí, que supuestamente Ella entró Es que Supuestamente Ella Ella entró a la taberna Y Eh Estaban todos con las armas Y un señor grande Eh, Finn Supongo Supuestamente La apuntó con las armas Eh Y todos empezaron a Jactarse A burlarse Pues, ¿sabes cuál es La versión que le han contado Al armero de Valentine? A ver Cuéntanos Que cuando se dio media vuelta Después de asistir al herido Le dispararon Venga Más trabajo con vosotros Y había Había un Había un oso pardo Dando vueltas En el Sí, sí Un grizzly Sí, montando un pardo Sí, sí, sí Estaba uno sobre el otro Haciendo malabares Eh, de hecho Estaba montando Sobre un sire ¿Sabes lo más triste Y lo peor de esto? Que Que En Finn No era el único agente Que había ahí Chava, yo también Sí, me lo creo Sí, me lo creo Y yo Le puedo asegurar Al cien por cien Sí, sí lo sé Que lo único que hizo Finn Fue salir de la taberna Y buscar Aquelito Aquello Por eso Por eso Os comento Esta nueva versión Que apareció Misteriosamente De la nada O sea Finn no encañoló a nadie No, sí lo sé Sí lo sé No sé Bueno pues Yo comento esto Yo me lipo las manos Sí, sí, sí No, si esa señora Yo creo que ya Se está Viniendo muy arriba Yo juraría Yo juraría Es que te lo juro Has cometido varios delitos Bastante Complejos Yo no sé Cómo esa señora Sigue en la calle Hombre Sí, porque además Difamar de esa manera A una gente Bueno, no Y no solo agentes Difama agentes Difama locales Yo creo Yo creo que no falta Nadie por difamar Difama agentes Difama locales Difama personas Bueno, tú Tú estabas centro Y según la versión De los de fuera Bueno, la primera versión De cuando entró Era que todo el mundo Le apuntó Y se empezó a reír No tenía yo Ni las armas Ni cargadas Ni sañadas Ni las armas Pues ahora sí Que tengo mucho sueño Vaya a descansar ¿Va a poner ese De servicio, Kaij? Pues sí Vale, vale Que le necesito No, vaya a descansar Anda Tenemos que Andar esto ¿Quieres que volvamos A Valentine, pues? Eh, vale O buscamos algo Por Blackwater Eso ya, como veas Es que hay mucha gente Por aquí Eh, ya, ya, ya Vamos Por eso Vamos a Valentine, pues ¿Dónde es? Eh, ¿todos? Hay la que creo que estoy liando Espérate Ahí no Me voy contigo, Chilo No sé yo si entraré en los dos Entro ahí, Chilo Gracias Voy, voy Ahí está Está aquí Estaba detrás Mía Vale, vale Pues vamos Pues Vamos